Fuera de lugar Bueno estamos aquí en Notas dejando huellas y seguimos Oiga, que es lo que sucedió, me patearon Me golpearon ¿Qué pasa su equipo? Exoneradas me parece ¿Cuántos goleses? A mí ninguno ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa aquí? Es un evento de la Academia de Nuestra Señora de París Es una mañana deportiva Una mañana deportiva, para hacer amistad Un saludo muy especial para Notas dejando huellas Con muchísimo cariño de las chicas de Nuestra Señora de París ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es Ravel? ¿Dónde es la voz? Yajaira ¿Yajaira? Sí, Yajaira ¿De dónde es Yajaira? ¿De empato? Claro pues de aquí ¡Penal! ¡Penal, penal! ¡Hey, penal! ¡Vámonos al penal! ¿A quién le dedican? ¿A quién le dedican? A mis compañeras ¡Ay, J либо de ahí! ¡Vámonos al penal! ¡Un paso nomás! ¡Malén, compras! ¡Malén! ¡Malén, Colombia! ¡Malén, Colombia! ¡Malén, Colombia! ¡Malén, Colombia! ¡Usted! ¡Hello! ¡Hola! Mucha gente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí lo que sucede es que estamos festejando el Día de los Deportes Aquí con nuestros compañeros en el Instituto Pues aquí, cuando ustedes deseen, nos invitan Invítale al Andy, invítale al Andy El look Bueno Andy, que tú quieres vestir muy bien Entonces ven nosotros que te vamos a la... Mirando bien, mirando bien, ahí está Oiga, Lenteja, venga para acá ¡Gol! ¡Gol! ¡Me quedé el gol! ¡De cuál fue el gol! ¡De cuál fue el gol! ¡Ya está ahora! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Belleza! 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 ¡Yo tengo al control! ¡Deja ya la razón! ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Suscríbete al canal!